Soy pitallero, señores, que ahora acabo de llegar Tengo de cortar pitalles, cueritas, comenzando a madurar Soy pitallero, señores, que ahora acabo de llegar Tengo de cortar pitalles, cueritas, comenzando a madurar Ándale, cuerita, ándale, cuerita, vamos a por ganar Acordar pitalles, acordar pitalles, comenzando a madurar Ándale, cuerita, ándale, cuerita, vamos a por ganar Acordar pitalles, acordar pitalles, comenzando a madurar Soy pitalleros señores, que vengo de Pansanillo, vengo a cortar mis pitalles, güerita, del organito amarillo. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo ganar, a cortar pitalles, a cortar pitalles, comenzando a maturar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo ganar, a cortar pitalles, a cortar pitalles, comenzando a maturar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo ganar, a cortar painos, coalidas, a cortar pitalles, a cortar pitmakers, a cortar pitalles, a cortar pitalles, a cortar pit parameters. ¡Amen, manamete a mis guitarras, gordita, a ese pueblo de Cogula! ¡Ándale, gordita, ándale, gordita, vámonos a lo canal! ¡Acortan mitad, aja, acortan mitad, aja, comenzando a madurar! ¡Ándale, gordita, ándale, gordita, vámonos a lo canal! ¡Acortan mitad, aja, acortan mitad, aja, comenzando a madurar! ¡Gracias!